Hacía ya algún tiempo que no hablábamos sobre optimización en el canal, así que hoy quiero tratar de dar un par de puntos a tomar en cuenta cuando tenemos mal rendimiento en juegos y no sabemos muy bien si es por la potencia del PC o por la propia configuración de nuestro sistema. Y como sé que muchos no tienen presupuesto para estar cambiando de hardware, de hecho, si veo que este video gusta mucho, seguramente termine haciendo uno sobre cómo configurar los videojuegos para ganar FPS y en muchos casos no perder casi nada de calidad visual. Así que como siempre, apoyo a tope con likes y comentarios. Carita sonriendo. Como es lógico, lo primero en lo que hay que pensar si tenemos pocos FPS es en la potencia de nuestro hardware y si es suficiente para dicho juego. Si no es así, la solución más sencilla, pero cara al mismo tiempo, es la de cambiar la GPU o tarjeta gráfica, ya que al fin y al cabo se supone que es la que se encarga de generar los cuadros por segundo que vemos en pantalla, ¿no? Pues sí y no, ya que en este tipo de situaciones también hay que tomar en cuenta otros factores, como por ejemplo la potencia bruta de nuestro CPU. Esto para evitar posibles cuellos de botella, ya que aunque nuestro procesador no esté al 100% y sea un cuello de botella de manual, puede que no se haga casi uso de nuestra GPU por falta de capacidad de procesamiento de nuestro CPU. Pero como sé que todo esto puede llegar a ser algo confuso, aquí les dejo un ejemplo práctico de este fenómeno que ocurre de hecho en mi PC. Como muchos sabrán, hace relativamente poco tiempo cambié mi tarjeta gráfica por una que de hecho se usó también para minar. Así que les dejo una tarjeta arriba a la derecha para que vayan a ver ese video. Mi PC cuenta actualmente con un procesador Ryzen 5 1600, que cuenta con 6 núcleos y 12 hilos, y que aunque sea un Ryzen de primera generación es mucho más que suficiente para la grandísima mayoría de juegos a día de hoy. De hecho, en juegos AAA como Crash Bandicoot 4 apenas se usa y logra exprimir todo el potencial de mi tarjeta gráfica, manteniendo tasas de frames bastante elevadas, incluso por encima de los 100 FPS. Pero cuando nos vamos a un juego bastante menos exigente, como por ejemplo Valorant, en el que en teoría debería de tener unos FPS superiores a los 300 FPS, por ejemplo, no logro mantener de forma estable durante una partida ni siquiera los 200. Y eso sin importar la configuración gráfica del juego, estando en ultra o estando en bajo es prácticamente lo mismo. Y realmente no quiero que me malinterpreten, porque el juego se ve realmente fluido en mi monitor de 165 Hz. Pero el problema con ello es que los FPS en este caso están casi a la par que cuando tenía mi tarjeta gráfica anterior, que sacaba apenas unos 40 FPS en el Crash Bandicoot de la primera prueba y en configuración tirando de medio a bajo. Esto gente, es algo que sucede incluso en hardware de altísima gama. Y de hecho, en ese tipo de hardware se nota muchísimo más. Solo que la diferencia con mi PC en este caso es que al ser hardware tan extremadamente potente, de igual forma logran tasas altísimas de FPS. Entrar en profundidad técnicamente en este tema creo que es algo muy extenso y hasta puede llegar a ser cansino, porque depende realmente de un montón de factores. Pero como resumen y para hacerlo sencillo, esto significa que aunque nuestro procesador no se use al 100%, tampoco es capaz de mandar instrucciones lo suficientemente rápido como para poner a generar más cuadros por segundo a la gráfica. Si no puedes cambiar tu CPU, lo único que puedes hacer es por lo menos aumentar los settings gráficos en juegos, para aprovechar más tu GPU y hacer que los juegos se vean mucho mejor. Esto de hecho puede funcionar incluso mejor si detectas que tienes un cuello de botella clásico, en donde el CPU se usa al 100% y la gráfica a menos del 60% o incluso en porcentajes más bajos. Otro factor a tomar en cuenta, sobre todo al tener bajones de FPS constante, suele ser el del estado del almacenamiento masivo, o lo que vendría a ser el HDD, disco duro o SSD de toda la vida. En mi experiencia personal y haciendo mis propias pruebas, esto se nota muchísimo más en algunos juegos mal optimizados, los Battle Royale, ya que al tener mapas tan grandes y por ende archivos más pesados que cargar a la RAM, requieren de una buena velocidad de almacenamiento, juegos pesados en general como por ejemplo el Resident Evil 2 Remake, o directamente cuando no tienes mucha memoria RAM en tu sistema, ya que normalmente cuando se queda corta, el propio Windows es el que se suele apoyar en el disco duro o SSD. Además podrías considerar procesos en segundo plano que puedan consumir el uso del almacenamiento y que se pueden estar ejecutando en segundo plano a la vez que tratas de jugar, ya saben, el típico servicio de Windows que consume el 100% del disco. Por mi parte recomiendo programas como Crystal Disk para verificar el estado de los discos. También puedes tratar de no tener discos demasiado llenos y de tener varias unidades, por ejemplo una para el sistema operativo y otra para juegos, ya que desde mi experiencia personal esto puede ayudar a disminuir los lagazos por falta de ancho de banda que puede llegar a tener una sola unidad. Y ya que estamos hablando precisamente de memoria, podemos hablar sin duda alguna de la falta de memoria RAM. Este es el problema más común, y de hecho la razón número uno por las cuales los optimizadores son tan famosos dentro de la comunidad gaming, ya que estos se encargan precisamente de eliminar procesos en segundo plano que consumen memoria RAM para tratar de asignarla a los juegos que estás ejecutando en primer plano. Sobre este tema ya tengo un video en el canal, así que de nuevo tarjeta arriba a la derecha para que vayan a verlo, pero sin duda alguna lo mejor que puedes hacer si tienes este problema de poca memoria RAM en tu sistema es eliminar los procesos en segundo plano que no sean estrictamente necesarios para ti a la hora de jugar. Esto incluye cosas como por ejemplo los navegadores web que suelen consumir un montón de memoria RAM por cada pestaña o ventana que esté abierta, en especial si estamos hablando de Chrome. Programas varios como software de personalización de estilo el wallpaper engine por ejemplo, o aplicaciones que se ejecutan en el arranque del sistema. Lo más recomendable es eliminar todo esto y dejar simplemente los necesarios para que todo funcione bien. Y lo mejor de todo esto realmente es que se puede hacer de forma muy sencilla y solamente utilizando el administrador de tarea de Windows y sin tener que descargar absolutamente nada adicional. Con esto básicamente se reducen las posibilidades de sufrir tirones en partidas, ya que recordemos que la memoria RAM sirve como almacenamiento de la información de programas, de toda la información del sistema y las instrucciones que luego va a ejecutar el procesador para mandar a la GPU o gráfica a generar cuadros por segundo. Por último, un factor muy importante en el rendimiento y más si es de una laptop o PC con mala refrigeración es el tema de temperaturas, planes de energía y posibles cuellos térmicos. En este caso, jugar en tiempos prolongados con altas temperaturas no solo disminuye la vida útil de tus componentes, sino que también disminuye su rendimiento como una medida preventiva para literalmente no explotar. A esto se reconoce con el término de cuello térmico, y no es otra cosa que una medida de protección de los componentes que se activa cuando se llega a una temperatura determinada por el fabricante. Con esto se protegen en cierta medida de sufrir daños, pero lo más importante es que disminuyen su rendimiento, a tal punto que los componentes gaming en laptops parecen más bien una laptop de oficina con un Pentium que una laptop gaming como tal. La solución a esto en algunos casos puede llegar a ser compleja, puesto que quizá requiera de mantenimiento de componentes, como limpiar disipadores y cambiar la pasta térmica. Algo que si bien es relativamente sencillo y barato para un usuario medio del PC gaming, es algo que también al mismo tiempo no sabe hacer todo el mundo. Pero por suerte existe algo que se puede hacer desde el propio Windows, y que ayuda un montón en cuanto a temperaturas cuando son relativamente altas, y es simplemente jugar con la configuración de los planes de energía. Por defecto suelen venir casi siempre tres presets, economizador, equilibrado y alto rendimiento. En un PC de escritorio lo normal sería ponerlo en el último, ya que casi nunca se tienen problemas de sobrecalentamiento como en laptops. Pero si llegas a ver que tus temperaturas en cualquier caso son muy altas sin importar qué equipo tengas, yo recomendaría que pruebes con equilibrado y por último con economizador. Eso sí, siempre monitoreando y fijándote en cuánto bajan las temperaturas con respecto al rendimiento, para tratar de encontrar ese sweet spot o configuración ideal para tu PC. En algunos casos puede que tus FPS disminuyan, pero lo que aumentas es la vida útil de tus componentes, y tus horas de juego en una sola sesión también, claro. Así que nada, déjeme saber su opinión debajo en comentarios. Como siempre, gracias a todos los suscriptores que han decidido hacerse miembros del canal y apoyar de forma directa y monetaria la creación de contenido del mismo. De nuevo, muchísimas gracias. Gracias.